Creo que todos tenemos lo que han emitido en los últimos cinco años. Además de crecer el trabajo estatal, que insisto, es trabajo, que insisto, es trabajo porque los estatales con su sueldo compran en el almacén de la esquina y el tipo del almacén de la esquina toma un taxi que ahora ve que el tipo del almacén de la esquina no lo toma y ya putea mucho menos al kirchnerismo. Entonces, digo, aparte de eso, en los últimos cinco años el empleo privado, el empleo privado medido a través de la afiliación a las ART que es una forma muy clara para medir el empleo privado. Es decir, nadie se anota en una ART si no está trabajando, nadie sigue anotado si perdió el empleo. El empleo privado en los últimos cinco años creció un promedio del 2% y en particular en el 2015 creció 4.1%. Y yo creo que estas mentiras del macrismo tienen que ser expuestas de alguna forma. Y por último, la última, la que anuncia hoy el diario, la mejora de las jubilaciones, un tema con el que todos estamos de acuerdo, claramente, y más con el corte etario de los que componemos esta asamblea. Pero además, eso lleva, como lo dijo Bruno Capra antes, eso lleva metido adentro de la propuesta el hecho de que el Estado venda las acciones que tiene el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, las acciones que tiene el Fondo de Sustentabilidad del ANSES en empresas privadas, que venda las acciones de Clarín, que venda las acciones de Sideral, que venda todas las acciones que tiene, que es un viejo reclamo, que es un viejo reclamo de los monopolios, y que creo que nosotros tenemos que también salir a cortar. Entonces, después de estas, digamos, sugerencias, vuelvo a insistir, creo que este documento tiene que ser aprobado. Gracias compañeros.